bueno amigos pues hoy les traigo un vídeo de cómo poner línea a nuestros carretes pues yo sé que ya mucha gente sabe cómo se le pone la línea a un carrete pero quiero hacer este vídeo porque hay unos suscriptores que viene empezando en la pesca y me han preguntado cómo le pongo a mis carretes y pues hoy voy a hacer el vídeo para todos aquellos que les sirva este vídeo pues aquí se los voy a compartir ahí si les gusta este vídeo no olviden de dejar su like su comentario para que si el youtube pueda compartir mis vídeos ponerlo como principal para alcanzar más gente que anda empezando en la pesca y poderlos ayudar los que no están suscritos los invito a suscribirse aquí al canal de pesca con el jarocho y activar la campanita de notificaciones para que les notifique cada que suba un vídeo bueno pues para empezar quiero explicarles un poco de que los rieles vienen aquí traen la capacidad de la línea que se les puede poner cuántas libras cuánto le cabe a cada carrete y eso es lo que van a este a ver primero porque a veces este si aquí dice que que de 20 libras le cabe 200 yardas y le ponen este de 60 libras pues no les va a caber casi casi línea y cuando estén peleando un pescado grande que que le tengan que dar pelea les va a quitar este mucho hilo y se les va a acabar y y lo pueden perder y por eso pues les recomiendo que siempre que vayan a poner línea pues se fijen este que tanto le cabe al carrete y para qué medida este es el carrete igual la caña también aquí vienen las especificaciones de cuánto cuánto aguanta de cuánto son este los señuelos o lures que van a tirar y este y también la línea que le van a poner aquí lo explica todo en estas letras que trae la caña y bueno pues quiero hacerles el vídeo como ponerla porque pues me han preguntado unos que como le pongo a mis carretes pues hoy hoy les traigo el vídeo vamos a usar esta caña vamos a quitarle esta parte porque esta es una caña de dos piezas le quitamos una pieza y vamos a dejar aquí que esté nomás un arito para que aquí pase la línea y aquí vamos a estar poniendo el riel bueno pues vamos a poner este riel en esta caña y así le vamos a estar poniendo la línea aquí al riel aquí sólo le abrimos vamos a meter el riel en esta parte donde lo lo esté lo trabajamos lo metemos así mire y aquí nomás le cerramos para que quede bien sujetado y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esta línea en el primer arito de la caña en este aro lo pasamos para que aquí nos ayude a que vaya este distribuyendo bien el hilo a la hora que le vayamos enredando le vamos dando vuelta al riel va a ir este distribuyendo el hilo en el riel y no no se nos va este amontonar aquí hay que echarle un nudo uno que sea este especial para para poner las líneas porque a veces si echamos un nudo que este que no apriete bien en esta parte del riel se nos va a dar vuelta toda la línea que tengamos enredada o que hayamos llenado nuestro riel y no vamos a poder pelear un pez cuando capturemos un pez grande y queramos jalarlo pues se nos va a dar vuelta todo y no lo vamos a poder sacar aquí le vamos a abrir este freno le vamos a amarrar la línea aquí voy a echar este nudo para que vean que nudo hecho solo lo que le hago es esto hago este bucle lo vamos a pasar cuatro veces jalamos la línea que se cierra el nudo y le vamos a cortar el sobrante antes de recorrerlo de recorrerlo aquí al riel le vamos a cortar el sobrante para que sea más fácil porque si ya lo por ya lo recorremos bien al riel se nos va a ser más difícil de cortar el sobrante bueno pues ahí tenemos el nudo lo que vamos a hacer esto mire le vamos a dar otra vuelta aquí para que para que se apriete bien bonito y no se nos suelte mire la voy a sacar para que vean aquí está el la gasita que le hicimos le dan doble así así quedó doble mire lo metemos aquí al riel le vamos a jalar que se cierre bien vamos a pegarlo bien para que no se nos corra y mire ahí quedó bien ajustado les arrimo a la cámara mire no se da vuelta le vamos a cerrar bien este a poner bien el freno para que para que la línea vaya quedando bien apretada mire no se da vuelta le jalan para los lados y mejor se da vuelta este el riel el el pero no no se nos va se nos da vuelta la bobina pero no el hilo mire entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a cerrarle ya le cerramos el freno y yo lo que uso es esta manera para que para que la línea no se nos desenrede toda y entre bien al al este al carrete aquí en esta mochila lo voy a amarrar ocupamos un hilo lo metemos aquí en el hoyo que tiene la madeja de hilo lo vamos a amarrar en una parte de aquí venden unos motorcitos o unas maquinitas para poner la línea pero yo lo pongo de esta manera porque no 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 he comprado esa maquinita para poner la línea y por eso estoy haciendo el vídeo para todos aquellos que no no tengan este con que poner la línea lo pueden poner de esta manera es muy fácil aquí la vamos a amarrar mire es muy fácil de hacerlo no necesitan gastar este dinero para para llevarlo a que le pongan en la tienda porque pues a veces si lo llevo uno que le pongan en la tienda pues va uno a pagar para que hagan este trabajito y uno lo pueden hacer en la casa y bueno pues mire ahí quedó ahí está ya amarrado lo que es el la madeja de hilo la vamos a retirar un poquito para allá para que agarre bien la cámara como lo vamos a poner ya no más lo que vamos a hacer le vamos a dar esta vuelta aquí mire hay que ajustar bien aquí el freno para que entre la línea bien apretada y se llene bien el riel solo lo que le vamos a hacer va a hacer esto mire mire que fácil es de poner el hilo a al carrete o al riel así le vamos a dar hasta que se llene traten de no llenarlo bien hasta arriba al nivel de esta pieza porque a la hora de lanzar se les sale y se les va a hacer feo se va a hacer nudos entonces procuren de dejarle por lo menos un milímetro para llenarlo bien porque si no a la hora de lanzar se les va a andar saliendo y se les va a hacer feo su hilo de su carrete aquí les estoy haciendo este pequeño vídeo porque hay suscriptores que me lo me lo han este sugerido de que les haga un vídeo de cómo le pongo la línea a mis carretes pues yo sé que como les digo yo sé que hay mucha gente que ya sabe hacer esto pero aquí en el canal pues hay gente que viene empezando en la pesca y pues cuando uno anda empezando pues todavía no sabe uno muy bien anda uno aprendiendo y pues ahí está mire ahí quedó traten de dejarle un milímetro aquí en esta parte no lo llenen bien bien copeteado porque van a tener dificultades a la hora de lanzar así que les quede miren que le falte un milímetro para que se llene bien y bueno amigos pues ahí está este vídeo cortito espero que les haya gustado si les gustó no olviden de regalarme un like o dejar su comentario compartir ahí con los amigos para que podamos ayudar a más gente que entre en este deporte de la pesca pues ahí está este vídeo sencillo fácil de poner la línea y pues ahí miren les muestro cómo quedó ahí está bueno amigos pues gracias por todo por todo su apoyo que me han dado en este canal y pues gracias a ustedes vamos creciendo vamos subiendo de suscriptores de reproducciones y pues de veras se los agradezco de corazón y bueno pues hay suerte para todos en su pesca y pues que tengan una excelente pesca que disfruten hay que disfrutar la pesca porque pues es lo bonito de ir al aire libre estar un rato a la orilla del río estar pescando con los amigos y bueno pues si se nos antoja un pescadito fresco pues también lo llevamos y lo cocinamos y bueno pues ahí estamos amigos y nos vemos en el próximo vídeo que estén bien que dios me los bendiga y hasta pronto